Bien, ahora vamos a ver como una empresa competitiva decide contratar el número de trabajadores y a su vez obtener el beneficio marginal de la producción. Bien, como nosotros podemos, lo vamos a explicar a través de un gráfico y a través de un cuadro que nos permite calcular la variación de los beneficios marginales de la empresa. Como podemos observar en la primera columna tenemos el trabajo, el número de trabajadores, ¿no es cierto? Tenemos cero trabajadores, un trabajador, dos, tres, cuatro y hasta cinco trabajadores. Dentro de la siguiente columna tenemos la producción semanal en quintales, no nos interesa por el momento esto, pero tenemos la producción, ¿no es cierto? Tenemos cero, cien, cien quintales, luego con dos trabajadores producimos ciento ochenta quintales, con tres trabajadores doscientos cuarenta, con cuatro doscientos ochenta y con cinco, trescientos quintales de cualquier producto, hable maíz, trigo, etc. ¿no es cierto? La parte importante que nosotros podemos obtener a partir de esta información vamos a realizar lo que nos cuesta, es decir, el producto marginal del trabajo. Acuérdense que cuando hablamos de marginal es la unidad adicional que se da de un factor manteniéndose constante los demás factor. Bien, ¿cómo se calcula el producto marginal del trabajo? También conocido como PML. Ustedes pueden observar en la segunda fila nosotros tenemos la ecuación que nos permite calcular ese producto marginal del trabajo. ¿Cómo se calcula el producto marginal del trabajo? La variación de la cantidad, es decir, va de cero a cien, es decir, vamos a tener un incremento de cien unidades o de cien quintales, ¿no es cierto? Dividido para el incremento del número de trabajadores. Los trabajadores incrementan desde cero hasta uno, es decir, en cero trabajadores producen cero cantidad de quintales y en un trabajador produce cien quintales de un producto, ¿no es cierto? Entonces el incremento de cero trabajadores a un trabajador me dio un incremento de cien unidades de producto, ¿no es cierto? De cien quintales de cualquier producto que se nos ocurra. Eso nos da cien. Para el siguiente nivel de cien a ciento ochenta, muy bien, nosotros hemos incrementado una producción de cien quintales a ciento ochenta, tenemos un incremento de ochenta quintales de producto, pero también hemos logrado incrementar de uno a dos, es decir, hemos incrementado el número de trabajadores en uno, por eso lo dividimos para uno y nos queda ochenta. Luego, como podemos observar, de ciento ochenta a doscientos cuarenta hemos incrementado la cantidad en sesenta, cada vez es menor, acuérdense los rendimientos decrecientes, ¿sí? Pero el número de trabajadores solamente hemos incrementado en uno de dos a tres, de doscientos cuarenta pasamos a doscientos ochenta, se ha incrementado en cuarenta y el número de trabajadores de tres a cuatro, ¿no es cierto? Y en de doscientos ochenta a trescientos hemos incrementado la cantidad de producción en veinte, pero hemos incrementado de cuatro a cinco, es decir, hemos incrementado un número de trabajadores, es decir, para cinco trabajadores nosotros tenemos una producción de trescientos, un incremento de doscientos, de veinte, perdón, del cuatro trabajadores a cinco trabajadores. Esto quiere decir que no, si vamos a incrementar el número de trabajadores no vamos a tener una curva exponencial de producción, no, vamos a llegar a un máximo, luego vamos a tener una baja dentro de la producción, que lo que conocemos como rendimientos decrecientes. Bien, hemos calculado el producto marginal del trabajo, aquí cabe indicar que por ejemplo nosotros en este caso tenemos en el primer nivel cero trabajadores y cero cantidad de producción, pero podemos empezar con dos trabajadores y tener una cantidad de producción de cincuenta o de cien o de ochenta, ¿no es cierto? Sí, podemos el número de trabajadores incrementarlo de dos en dos, de tres en tres o de cuatro en cuatro, depende de las características de cada empresa. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta cuando hablamos del producto marginal, la diferencia o el incremento de la cantidad dividida para el incremento del número de trabajadores. En este caso lo hemos dividido para uno, pero en el caso de que tengamos de dos en dos, vamos a dividirlo para dos, de tres en tres dividido para tres. Bien, una vez que hemos calculado el producto marginal del trabajo, nosotros vamos a calcular el valor, cuánto nos cuesta producir ese producto marginal, ¿cómo lo hacemos? Como su ecuación lo dice ahí, el BPM es igual al precio por el producto marginal del trabajo. En este caso nosotros hemos considerado un precio de diez, ¿no? De diez, nosotros lo hemos considerado como un precio de diez y lo multiplicamos con el producto marginal. Cien por diez nos va a dar mil, ¿no es cierto? ochenta por diez nos va a dar ochocientos, sesenta por diez, seiscientos, cuarenta por diez, cuatrocientos y veinte por diez, doscientos. Ya tenemos el valor, ya tenemos en valores monetarios el producto marginal del trabajo. Pero nosotros necesitamos pagar el salario. ¿Cuánto le estamos pagando el salario? Nosotros estamos pagando el salario quinientos, ¿no es cierto? Y el beneficio marginal, si estamos hablando del producto marginal, del valor del producto marginal y estamos hablando del salario, nosotros vamos a tener la diferencia, ¿cómo calculamos el beneficio marginal? La variación del beneficio marginal, el valor del producto marginal del trabajo menos el salario. Si tenemos un valor del producto, nos cuesta producirlo, mil unidades monetarias menos quinientos que les pagamos como salario, vamos a tener de quinientos. Si tenemos ochocientos menos quinientos, trescientos, seiscientos menos quinientos, cien. Ojo, ya producimos menos. Cuatrocientos menos quinientos tenemos menos cien y doscientos menos quinientos tenemos menos trescientos. Ya es un indicativo que nosotros pasamos de obtener utilidades de la variación del beneficio, ya pasamos a obtener pérdidas. Entonces, ojo, no quiere decir que los puntos más óptimos son el cuatro o el tres, el cuatro o el cinco, es decir, tres, cuatro, cinco trabajadores adicionales, porque ya empezamos a obtener pérdidas. Lo ideal sería entre dos, dos que tenemos lo mínimo de beneficio marginal. Entonces, como podemos observar, ahora, esta información que nosotros la tenemos aquí en la tabla, debemos graficarla. ¿Cómo la graficamos? Miren, simplemente en el eje, en un plano cartesiano, en el eje de las X vamos a colocar la cantidad de trabajadores que van de cero, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y en el eje de las Y o en el eje de las abscisas, nosotros vamos a colocar el valor del producto marginal del trabajo, ¿sí? El valor del producto marginal del trabajo, es decir, vamos a calcular el BPML y vamos a graficar la primera columna que es el número de trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros podemos observar, la línea con inclinación negativa, ¿no es cierto? Con inclinación negativa, nosotros esa vamos a conocerla como el valor del producto marginal del trabajo, ese valor del producto marginal del trabajo, es igual a la curva de demanda del trabajo, es exactamente la misma curva de demanda del trabajo. Y también, como ustedes pueden observar, también graficamos el salario en 500, ¿no es cierto? El salario en 500, nosotros nos da una línea horizontal, donde se corta el valor del producto marginal, es decir, la curva de pendiente negativa con la curva horizontal del salario, ese punto es el punto óptimo que nos permite obtener el número de trabajadores óptimos para nuestra empresa, es decir, ahí vamos a obtener ya el nivel de eficiencia o el nivel de variación de los beneficios. Gracias.